Y ahora Tenemos el placer De escuchar A nuestro La ponencia Sobre la ¿Quién es? Medicina geriátrica La medicina geriátrica Pero no lo Ah, sí, la tengo Muchas gracias Y es de Luis Varela De la Universidad Peruana Cayetano Heredia Gracias Gracias, buenas tardes con todos En primer lugar, quiero agradecer al Comité Organizador De estas segundas jornadas Latinoamericanas De medicina central en la persona En la persona del doctor Perales Por la invitación, doctor Mesich Es un gusto estar presente Bueno, el tema que me pidieron Tratar es medicina geriátrica Y paliativa central en la persona Esta es una agenda No se preocupen que voy a tratar de Cumplir los 20 minutos que me han asignado Primero vamos a definir un poco Lo que es geriatría, ¿no? Geriatría es una especialidad médica Dedicar el estudio de prevención Diagnóstico, tratamiento Y rehabilitación De las personas adultas mayores Y las personas adultas mayores De acuerdo a las asambleas mundiales Que han habido en envejecimiento En Naciones Unidas Son aquellas que tienen Más de 60 años Y el término es adulto mayor No llamar tercera edad Cuarta edad Longevo, senil Adulto mayor Es el término que se utiliza Mundialmente Y el corte de 60 años También puede ser, digamos Discutible En algunos estudios Ponen 65 años Sobre todo en países Más longevos Sangrosajones O de repente europeos Sin embargo Lo que está aceptado Es 60 años ¿No? Y si nosotros Vemos un poco La estadística Y tenemos Las pirámides poblacionales Esta es la última proyección Que he podido obtener Del INEI Nosotros actualmente Tenemos Un 10% De población Aulta mayor En el Perú Y este es un crecimiento Acelerado De envejecimiento En todo el mundo Y en el Perú Por supuesto ¿No? Y para el año 2025 Tendremos un 13% De personas mayores Dentro de la población Y este es un dato Interesante también Que hablamos de conseguir Desde el Segundo trimestre En el año 2016 Del INEI Y aquí lo que vemos Es en Tanto en el área metropolitana Área urbana Y sobre todo A nivel nacional En todas las familias En el Perú Por lo menos En el 40% Hay un adulto mayor Entonces es un dato Interesante ¿No? Como se ha mencionado Doctor Pacheco La esperanza de vida Ha aumentado enormemente En el Perú Como bien dice 78, 79 años Para mujeres Unos 3 años menos Para los hombres ¿No? Pero existe un porcentaje Muy importante Adultos mayores En la población Y también dentro De los hogares Y cuando vemos Esta transición demográfica Como va envejeciendo El país Vemos que también Hay un cambio Epidemiológico Como cambian Los patrones De enfermedades Y estudios Muy claros También muestran Que fundamentalmente Lo que predomina Ahora son las enfermedades No comunicables O crónicas Son 52% Y las comunicables Ya bajan En un porcentaje No desaparecen Pero disminuyen Y los modelos De atención De salud pública Para esta población Están en relación Al momento En el que uno enfoca ¿No? Digamos Cuando estamos Recién en personas Aparentemente Que aún no tienen Discapacidad Cuando ya tienen Alguna discapacidad Y cuando ya han perdido Marcadamente Las estrategias Que van a ser Digamos Utilidades Son diferentes En los países Como los nuestros Nosotros Tenemos que comenzar A definir Temas como dignidad Derechos De hecho en el Perú En julio Justo antes De terminar El gobierno anterior Se dio la ley Del adulto mayor ¿No? Que ya había una ley Muy antigua De la época De Toledo Pero que De Toledo Pero que ha sido Actualizada la ley Donde fundamentalmente Menciona derechos De personas mayores Y dignidad Y eso lo vamos a comentar En algún momento ¿Por qué es esto? Porque Lo que se encuentra Mucho es Maltrato En la población Adulta mayor Y no lo veo ya Doctor Javier Saavedra Pero en el estudio Que hizo el año 2012 En el estudio De Lima Metropolitana Y el Callao En su base de datos Se encontró Que en el Perú Existía Maltrato En el 25% Adultos mayores Encuestados Y en el 10% Era maltrato Sistemático Es decir Era más de una vez Al año Un maltrato Entonces realmente Es un tema Muy sencillo Y muy importante Y que bien Que haya podido Ser medidos En el Perú Yo siempre Descato los estudios Que se hacen En el Perú Porque son los que Nos muestran Nuestra realidad Entonces los adultos Mayores Tienen algunas Particularidades Fundamentalmente Tienen muchas Enfermedades No hay un adulto Mayor que tenga Un solo problema Son personas Que tienen muchas Enfermedades Y muchas Son crónicas Y también Tienen ya Deterioros funcionales Cognitivos Tienen mayor Vulnerabilidad Y resultados negativos Y por supuesto Que esta población Quizás Es la que más Necesita De soporte Familiar Social Y cuidado Las enfermedades Crónicas Tienen toda Una visión Diferente A las enfermedades Agudas Transmisibles Desde que Vemos cómo Se deben hacer Los diagnósticos El conflicto Que hay en torno A decisiones Aquí podríamos Hablar muchos De las estrategias Que nos ha hablado El doctor Calderón Decisiones compartidas Decisiones personalizadas En fin Hay un deterioro En la salud física Y psicológica También de los cuidadores De las personas Que van a Acompañar A estas personas Y Hay un consumo Importante De recursos Económicos Y familiares De hecho Los estudios Que hemos realizado Por ejemplo En Cayetano Heredia Para un 10% De población Adulta mayor Esperada El índice De internamiento En hospitalización En las salas De los hospitales Generales Está alrededor De 50 60% Es decir Tiene una gran demanda De servicios de salud Y yo creo Que en gran parte Es eso Porque como mencionaba La doctora Sofía Cuba No existe un enfoque De atención primaria Y de prevención Y de promoción De la salud Entonces Aquí hay una serie De estudios Ya que salen En revistas modernas Donde se habla Ya de cómo Reconocer Y cómo manejar Problemas crónicos En personas mayores Tienen que tener Tienen que tener Un tema importante Que es preferencia Del paciente O sea Las decisiones Tienen que ser Tomadas Compartidas Con el paciente No solamente Y aquí hay Un algoritmo Que no lo voy a presentar Pero aquí No se ve muy bien Está en inglés Disculpen Pero lo que básicamente Enfoca aquí Que cuando uno Evalúa A un adulto mayor Tiene que verlo De una dimensión Muchísimo más amplia Como diría A todas las personas Nosotros utilizamos Un instrumento Que se llama La evaluación Gerética integral Que enfoca Un aspecto físico Un aspecto psicológico Un aspecto funcional Y socio familiar Entonces Es un enfoque integral De la persona Y por eso es que Cuando hablamos De los tiempos De dedicación A evaluar A una persona Adulta mayor Después de un gran Trabajo En la etapa De vida Adulta mayor En el Ministerio De Salud Conseguimos Que las personas Adultas mayores No sean evaluadas En 10 o 15 minutos Como lo hacen Pacientes más jóvenes Sino Era 20 minutos Para pacientes continuadores Y 30 minutos Para pacientes nuevos Porque era imposible Poder realizar Una evaluación Más completa Sobre todo Con esa variabilidad Cultural y étnica Que se ha mencionado Aquí les traigo Un estudio Que hablaba En la mañana Con el almuerzo Con el almuerzo Con el doctor Saedra Hicimos un estudio Sobre validación De una escala De actitudes Hacia el adulto mayor En personal Del primer nivel Personal asistencial Al primer nivel Queríamos ver Qué actitudes Tenía Personal Que atiende A estas personas Pero en el primer nivel Se trabajó En 200 personas Y esto es Lo que encontramos Que en el 59% Había una actitud Positiva Hacia atender A estas personas Entonces realmente Estos números Preocupan Porque si la actitud En general Del personal De salud No es positiva En un Digamos Solamente En el 59% La atención Que le vamos a dar A esa persona Seguramente No va a ser La mejor Entonces También hicimos Una serie De análisis Acá por Por género Hubimos diferencias Y aquí sí Nos encontramos Algo diferente Que la actitud Era más positiva En el grupo De no profesionales Que profesionales Entonces También estos son Temas que deberíamos Evaluarlos más Intensamente Después hicimos Un estudio Hace un par de años Y lo publicamos En la revista De medicina Sanitaria Y salud pública Del IMS Sobre un perfil Clínico funcional Y socio familiar De adulto medio En la comunidad En Lima Y evaluamos Cerca de 500 personas Y lo que encontramos Fue que Solo el 23% De esta población O sea Uno de cuatro Personas encuestadas Tenían una Autopercepción De considerar Su salud Como buena Muy buena Lo cual es Muy preocupante También Porque quiere decir Que solamente Uno De cuatro personas Considera su salud Buena Muy buena Y esto es En la comunidad Lástima Que no tengamos Estudios Nacionales Para poder ver Qué pasa En zonas rurales Urbanas Pero hay un 60% De esa población Que tiene riesgos Y problemas sociales Un poco Ese es Digamos El contexto Que nos desarrollamos Y aquí les traigo Por ejemplo Atención central A la persona Con demencia Se publica mucho Sobre este tema Y las personas Que tienen demencia Aquí ponen Una fórmula Por lo que quieren decir Aquí Es de que Las personas Que tienen demencia Tienen que tener Una valoración De la persona Tiene que tener Un tratamiento Individualizado Tienen que tener Una perspectiva De esta persona Y tienen que manejar También el entorno Social Entonces es imposible Manejar Una persona Adulta mayor Que tenga demencia Si no lo vemos En un Digamos En un escenario Muchísimo más allá No es solamente De la persona Sino Que en todo El contexto En que esa persona Vive Entonces un poco Lo que he querido En los primeros minutos Es entrar En lo que era La parte geriátrica Ahora vamos a ver Un poco Lo que es la parte De medicina paliativa La medicina paliativa Si vemos La definición Desde el año 90 Lo que es medicina paliativa Era el cuidado Total Activo De pacientes Cuya enfermedad No responde A un tratamiento curativo Este es el año 90 Y el objetivo De los cuidados paliativos Es al final de la vida Es aliviarle el sufrimiento Mejorar la calidad de vida Es una atención Centrada en la persona En su aspecto físico Mental Espiritual Considerando el entorno Familiar y sociocultural Correspondiente Entonces aquí Por supuesto Que estamos aplicando Todos esos principios Que el doctor Mezich En algunas publicaciones De la ley De los siete principios Básicos De la medicina central De la persona Lo tenemos que aplicar Por supuesto En personas Que tienen ya Tratamientos paliativos Y si bien La muerte es un fenómeno Universal Es vivido por cada persona Y su familia En un modo particular E irrepetible Entonces En el mundo ha cambiado Porque inicialmente Como vamos a mostrar En la próxima Diapositiva Quizás mejor Antes se pensaba Que el cuidado paliativo Solamente se comenzaba A dar Cuando la persona Ya tenía La enfermedad Incurable Y tenía un tiempo De vida muy corto Esto ha cambiado Tremendamente Y ahora el cuidado Paliativo Se da desde el principio Cuando una persona Tiene una enfermedad Crónica Que no se va a curar Solo se va a controlar Lo que pasa Es que conforme Pasa el tiempo El cuidado paliativo Va a ir aumentando Y el tratamiento Curativo Va a ir disminuyendo Entonces este es un concepto Que ha cambiado muchísimo Acá se ve mejor Eso Antes Lo clásico Era esto El tratamiento Específico Y el paliativo Era el final Ahora no El tratamiento paliativo Empieza desde un inicio Y el tratamiento Específico también Solo que van cambiando En el tiempo Y el otro cambio Que hay aquí Es de que el tratamiento Paliativo Continúa Inclusive Cuando la persona Ha fallecido Porque sigue trabajando Con la familia Mientras que antes Esto terminaba Con el paciente fallecido O sea que La conceptualización De tratamiento paliativo Creo que Es interesante Sobre todo Cuando enfocamos Humanismo Entonces los dominios De los cuidados paliativos No voy a detenerme Muchos son Tienen dominio físico Todo el problema físico Que puede tener la persona Hay un dominio psicológico Todo lo que le puede producir A esta persona Depresión, delirio, ansiedad Hay un dominio espiritual Religioso Hay un dominio social Por supuesto Y hay un dominio También de Digamos De Cuáles son las necesidades De las metas Que tiene la persona Entonces los cuidados paliativos Hay que mirarlo De una manera muy integral Muy integral Y por supuesto Que aquí estamos hablando De humanismo Estamos hablando De una medicina Como se dice Por, para y con la persona Entonces Nosotros tenemos que tratar De que en estos casos Donde ya el tratamiento paliativo Está al final de la vida Entonces La muerte Sea con el menor estrés Y menor sufrimiento Posible Y por supuesto Trabajando también Con la familia Y viendo todos estos cambios Que son tan importantes En Digamos Aliviar a esta persona Y entonces Uno tiene que hacer Cuando es una persona Mayor Que tiene una enfermedad Terminal O avanzada Quizás el término terminal También está siendo Totalmente evaluado Es una enfermedad Avanzada Se dice Entonces Se hace una valoración Geriátrica A la persona Y se ven todos Esos aspectos Importantes Cuando uno va a hacer Tratamientos paliativos En personas mayores Hay una serie de trabajos Este es un trabajo Muy interesante Que lo que busca es Empatía con el paciente Y familiares Y establecer planes De trabajo específicos Para cada situación En cuidados paliativos Y por supuesto Que vamos Desde establecimientos De objetivos Que queremos plantearnos De aspectos de comunicación Que es tan importante Y desde Hasta dónde Debo seguir tratando Un poco lo que La doctora Sofía Habla de Prevención cuaternaria Hasta dónde Vamos a seguir tratando Pidiendo exámenes Cuál es la meta Entonces La necesidad Sentada en la persona Como bien se ha mencionado Ahora ciencia y humanismo Como el doctor Mezich lo menciona Ya esto Creo que está bien Clave En todas las presentaciones Y los pacientes Cuando nos consultan Buscan que les ayudemos A curar O por lo menos Aliviar su enfermedad Eso está clarísimo Y de una forma práctica Se previene centrar La atención médica En las necesidades Individuales del paciente Y preocupaciones En lugar de buscar Las preocupaciones Del médico Entonces Los españoles El gobierno Vasco El 2011 Saca este Enfoque Que es la Atención Gerontológica Centrada en la persona Y aquí Es bien interesante Yo no ¿Cómo es que sacaron Esta guía? Esta guía La sacan En función de esto Porque un residente Pedro Se preguntó Cuando estaban Sesionando Varios médicos Una visión Disciplinaria Y estaban Viendo una Plana mayor Del staff Médico Y estaban Planificando La atención De un nuevo Ingreso Que había Llegado Un hospital Y Pedro Y me dijo Cariñosamente Casi en torno De broma Si algún día Le toca A él Que estén Discutiendo A él Le gustaría Que le avisasen Lo que están Haciendo Que le comuniquen Porque no pueden Tomar decisiones Sin compartir Con las personas Entonces a raíz De esto Es que sale Esta guía Vazca De lo que es Atención Gerontológica Centrada En la persona Entonces ahí Hablan mucho Los principios Que se han Mencionado Acá Y sobre todo Esto Me pareció Muy interesante Hablan de los Modelos Centrados En la persona Contra Los modelos Centrados En el servicio Para cada uno De estos Ítems Uno ve Realmente Qué es lo que Queremos No estamos Enfocados En una atención Hacia la persona O hacia los servicios Hacia Digamos Hacia la productividad Hacia la rentabilidad Hacia la estabilización De metas O sea Estamos yendo Hacia la persona Entonces aquí Tienen diferentes Sítulos Que no los voy a leer Pero que fundamentalmente Comienzan a distinguir Lo que es una medicina Personalizada A que es lo que es Un modelo Centrado Hacia Servicios De atención Entonces la atención Gerontológica Y paliativa Por supuesto Centrada en la persona Tiene un enfoque Que debe ser Centrado Como el fin Y con la persona Tiene una metodología Que hay que crear Instrumentos Para poder hacer esto Y tiene un modelo Que fundamentalmente Busca la dignidad Y la participación En las decisiones De las personas Hay una serie De ejes Que se deben Valorar en esto Esto lo vamos a pasar Un poco Se habla mucho De este tema Que es la empatía Y la inteligencia social Como un componente Fundamental Cuando uno quiere Hacer una atención Integrada en las personas Entender una empatía Como llegar A una comunicación Pensando en lo que La otra persona En ese momento Siente Y con una inteligencia Emocional Que es lo que Debe uno transmitir A la persona En todo momento Como decía Sanders No importas Porque eres tú Importas hasta El último momento De tu vida Cuando uno habla De terapia paliativa Y este es un modelo Que me pareció Interesante Encontrar Aquí está la persona Como el centro De atención Pero aquí viene Toda una red interna De cuidados Externa De servicios De comunidad Pero el enfoque Está centrado En la persona Pero con todo Un contexto Mucho más Allá de la persona Hicimos también Un estudio Sobre comparación De actitudes Ante la muerte Y preferencias Acerco al final De la vida Entre personas Mayores Y menores De 60 años Este es un estudio 400 personas Entre mayores Y menores De 60 años A partir de 40 años Y básicamente Lo que se les preguntaba Era por ejemplo Dónde querían ellos O dónde Prefería que ocurra Su muerte Este es un estudio Tan atológico El 81% De las personas El 81% De las personas Adultos mayores Prefieren morir En su casa Al igual que los jóvenes No encontramos Muchas diferencias En eso Y Que en cuanto Al diagnóstico Si las personas Querían saber Su diagnóstico Era En los menores Era 14.5% Y 9% De los adultos Mayores Interesante ¿No? Interesante Estos datos Y luego También vimos Si esta enfermedad Terminal Este En caso De una enfermedad Terminal Y que le ocurra Un emperador Grave De su salud Digamos ¿Qué es lo que Los mencionaron Que se tendrían Que tomar Acciones avanzadas O no? Y básicamente Allí 74% De los adultos Jóvenes Pedían eso Y 86% Pedían que Desearían Que se tomen Solo acciones Destinadas A aliviar Ya no Acciones más Intensas En las personas Entonces Levantamos Información Sobre esto Y nos Pareció Interesante Porque Queríamos medir Un poco Cuál es la percepción También En este enfoque Humanístico De la persona Pero la persona Dándole calidad De vida Y dándole También dignidad Y calidad Cuando va a tener Una enfermedad Que la va a llevar Ya Digamos A la muerte Entonces La conclusión Es que quiero Reflexionar Es que la población Está envejeciendo En todo el mundo Muchas enfermedades Crónicas Oncológicas No oncológicas La misión central De la medicina Es reconocer A la persona Como un fin Fundamental Y no como Una simple Portadora de enfermedades Y el modelo De cuidados Palliativos Que se requiere A lo largo De la enfermedad Prolongada Pasa por Tratamientos Que prolongan La vida Alivian Los síntomas Rehabilitan Dan soporte Familiar Dependiendo De las necesidades Y preferencias Del paciente Y de la familia Ok Muchas gracias Eso es todo Muchas gracias